Para hacer la vincha o diadema que es mariposa, voy a usar una diadema, cuatro de estos limpia pipas se llaman acá, son como unos alambres forrados, los voy a entrelazar, de esta forma, y luego voy a enrollarlos en una lapicera. Las voy a estirar un poquito, en la parte de arriba le voy a pegar estos corazoncitos que hice. Ahora que tengo estas dos pipas con los corazoncitos arriba, las voy a pegar aquí en la diadema. Así me quedaría esta vincha o diadema de mariposa. Para hacer esta falda corté estas tiras de tul por todo el ancho que viene el tul. Corté de un color rosado clarito 14 tiras y de un color fucsia corté 6 tiras. En este caso tengo 20 tiras en total. Lo corté de 20 centímetros. Si bien es para una niña de 4 años, voy a hacer un tutú cortito para que quede más levantado. Voy a hilvanar estas tiras por separado, este color por separado de este. Les voy a dejar aquí en la tarjeta varios tutoriales donde les muestro cómo hacer distintas faldas de tul o tutú. Con forro, sin forro, con muchos colores, de un solo color. Tengo distintos videos mostrándoles distintos modelos de tutús y faldas de tul. Se los voy a compartir en la tarjeta para que puedan ver cómo corto el tul, cómo lo hilvano y cómo hago distintos pasos. Tengo hilvanadas por un lado las 14 tiras de tul rosa y por otro lado las 6 tiras de tul fucsia. Ahora voy a coser estas 14 tiras arriba de un listón, cinta o también puede ser un trozo de tela. Voy a distribuir el tul de la forma más homogénea que pueda arriba de esta cinta o listón. Y lo voy a coser. Ya cosí las tiras de tul rosa arriba de la cinta. Ahora voy a distribuir estas tiras de tul fucsia encima de todo. A distribuirlas bien y a coser por aquí arriba todo. Tengo cosidas las dos capas de tul. Lo que hice ahora fue cortar una tela para la pretina. Estoy usando raso del mismo largo que tengo acá y de 10 centímetros de ancho. Voy a coser los dos extremos. Voy a dar vuelta a coser así la pretina y dejar un pedacito abierto para después poder pasar el elástico por ahí. Estos pasos los tienen mejor explicados con más detalles en los tutoriales que les dejé en las tarjetas. Cosí los dos extremos de la cinta para cerrar la falda y tengo también esta tela que voy a usar para la pretina cosida y dejé esta pequeña abertura. Voy a poner este tutu así del lado que yo quiero que quede el revés. O sea la parte que va a ir abajo del tutu la voy a poner así para arriba. Voy a meter esta tira de la pretina adentro y voy a coser todo alrededor pero sin coser este pedacito que dejé abierto. Así me queda la pretina cosida. Música Tengo terminado este tutu. Si quieren ver con más detalle como cosí aquí en la pretina les voy a dejar en la tarjeta este tutorial donde les muestro más detalladamente como coser la pretina. Música 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 Terminé de forrar las alas en la parte de arriba de la misma forma que forré aquí abajo con la diferencia que al rectángulo que usé aquí a lo largo de un lado cosí un pedazo de tul rosado y con esos dos colores forré la parte de arriba. Música 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 Así tengo terminado este disfraz de mariposa, que incluye un tutú, las alas y la diadema. Espero que este tutorial les resulte útil, práctico. Cualquier duda pueden dejarme en los comentarios. Muchas gracias. Gracias por ver el video.